Históricamente ha existido un sentimiento de desconfianza por parte de los ciudadanos y ciudadanas hacia las entidades distritales y hacia la institucionalidad, pero también hay que reconocer cuando las cosas se están haciendo bien. Y hoy quiero aprovechar el mes del orgullo para reconocer, aplaudir y agradecer por la gran tarea, por el compromiso que está teniendo la personería de Bogotá en cabeza de su personera Rosalba Cabrales en la defensa y en la garantía de las personas trans en Bogotá. Gracias por jugar del lado de los derechos humanos de las personas trans. Gracias por construir una ciudad donde las personas trans podamos vivir felices y sin miedo.